¿Están advertidos sobre esta? ¿Ya saben qué es lo que va a pasar? ¿Lo que tienen que hacer? Sí, mira, bueno, lo que corresponde a Cámara de Comercio, en ese tenor ya se leyó la difusión. Dimos varios, vamos a decirle, cursos sobre el tema de la nueva ley de antilevado de dinero que entra en vigor a partir del día mañana miércoles. Entonces, varios socios de Cámara, varios empresarios vinieron y ya se enteraron de cómo viene esta nueva ley y qué tienen que hacer para no ser sancionados en caso de depósitos en efectivo. Excedentes, en el ejemplo de tarjetas de crédito, en excedentes de 50 mil pesos. Igual con cualquier otro comercio que haga ventas como en automóviles arriba de 200 mil pesos, mobiliarias arriba de, creo que son 500 mil pesos. Bueno, eso es un esquema donde ya se les planteó al gremio, se hizo el comunicado. Ahora nada más de estar prevenidos y no caer en un hecho que, como se ha dicho, ahí son multas de hasta 8 millones de pesos o 8 años de cárcel. Son las afectaciones entre el comercio sería muy importante. Entonces, hay que estar alineados, hay que estar prevenidos. Hay que hacer las declaraciones de una venta excesiva de lo que marca la ley para no causar algún delito. ¿Hay inquietud por parte de los comerciantes de que bajen sus ventas? No creo que bajen las ventas. Digo, prácticamente nada más las ventas se pueden realizar simplemente cuando se haga el reporte. Si ya alguien tiene un efectivo, vendió un carrito en 5 mil dólares o 60 mil pesos, bueno, ya puede mostrarle de dónde vino ese efectivo y puede comprar otra cosa con ese mismo efectivo sin caer en un delito.